Este es el monitor ganadero de la semana. Vamos a repasar todos los eslabones de la cadena comercial. Para la invernada vimos una plaza que termina sostenida con una leve mejora al principio de la semana y con recortes los días jueves y viernes. Para el mercado agroganadero de cañuelas, cotizaciones dispares, plaza sostenida para lo que es la carne, el valor de la media respuesta en mostrador y leves mejoras para todas las categorías de exportación. Vamos a las placas y arrancamos con invernada. Ahí tenemos, sin cambios, promedios con 30 y 60 días. Lo más liviano, 2.200, el ternero de 180 a 200, 2.080. La hembra en 2.000 la liviana, 1.900 la intermedia. 800.000 pesos para la vaquillona con garantía de preniez. En el mercado agroganadero de cañuelas, una plaza que para el novillo mostró leves recortes, máximos corrientes de 1.900 pesos con un tope destacado de 2.120 en 440 kilos. Contra el viernes pasado, el máximo corriente del novillito tiene una leve mejora, hubo un tope cortado de 2.420 este viernes y la vaquillona sin cambios contra el viernes de la semana pasada. Cierre contra cierre, mostramos aquí. La vaca, 1.100 a 1.400, la conserva con mejoras de un 5 o 6 por ciento y el toro sin cambios. La carne sale sin modificaciones, habíamos visto una corrección la semana pasada. Hay hasta 4.800 por la liviana especial de Fildo, del macho, en lugares muy puntuales. El corriente de 4.200 a 4.600 es un valor de referencia de capital y conurbano muy representativo. Y vamos a la exportación, donde sorprendieron algunas mejoras, hasta 3.400, el novillo tipo 481, hasta, y soy muy específico con esto, son precios máximos eso, 3.300, 3.100, hay mucho novillo en 3.250 o de Hilton, 3.200, 3.250, hay que dar plazo y hay que ser un proveedor habitual y consistente de calidad para obtener estos valores máximos. La vaca hasta 2.900 y la vaca china 1.700 a 2.000 pesos. Este fue el Monitor Ganadero. Hasta la semana que viene.